Sí, sumándonos, ya por tercera vez, creo que es una oportunidad excelente para trabajar algunos temas importantes como, por ejemplo, el desarrollo social y económico del Gran Río Cuarto. Ya es una semana que viene organizada por la Mesa Sectorial TIC, que ya ha trascendido las TIC y evidentemente ya piensa en el desarrollo completo del Río Cuarto, y pensando sobre todo y reflexionando sobre algunas cuestiones de importancia, como por ejemplo, la irrupción de la tecnología foránea a la Argentina y al Gran Río Cuarto, la influencia que ello tiene, y la imposibilidad del desarrollo si nosotros no generamos nuestra propia tecnología, nuestra propia competencia contra eso. Entonces a mí me parece fundamental que estos temas estén expuestos, que estén debatidos, que sean debatidos, desde todos los puntos que haya que hacerlo, desde lo académico, desde la formación de los propios estudiantes, de los chicos, de los niños, desde las empresas que conforman los clústeres, las cámaras y desde el Estado, para que nosotros tengamos una política pública que contrarreste esta situación. Pedro, ¿cuál es el balance que realizan del Hackathon, de este primer concurso de ideas innovadoras? Mira, ayer estuve en la evaluación que se estaba haciendo, participando como veedor, como visualizador de lo que se estaba haciendo, y me pareció, vi algunos trabajos muy, muy interesantes. Hoy se van a premiar tres acá en el día de hoy, y creo que es importante. Lo que sí debo decir, que esto para que tenga impacto, debe ser sistemático, o sea que todos los años debería ser uno, y deberíamos lograr que se involucre más gente, si bien ha sido todo un éxito, casi 100 personas participando, se anotaron 19 equipos, de los cuales participaron 17, o sea que nos parece una alternativa de visión y de relación con el territorio muy importante.